Los llamé, no me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos para huirme a Huarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para huirme a Huarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar, conmigo sí van a bailar. Yo lo invitaré a cantar, conmigo sí. ¡Epa! ¡Que cante mi gente! 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 ¡Que cante mi gente ¡Qué cosa! ¡Bravo! ¡Arelis y Rodrigo! ¡Qué cosa! ¡Público prepárese! ¡Cuchachá, el público!